Este jefe es el más poderoso jamás agregado en Minecraft, pero en realidad es tan poderoso como para no poder vencerlo. Bueno, pues el día de hoy vamos a probar qué tan fuerte es este jefe, y la verdad es que no es un jefe, sino es que es un Wither vestido para Halloween. Y como en este canal nos gusta probar las cosas al extremo, no voy a pelear con uno, ni con dos, sino con tres Wither con ese addon. Así que nada gente, si les gusta este video por favor dejen like, escribanse y comenten para más videos así. Vamos a la pelea. Vale, como pueden ver voy todo full encantado, porque la verdad es que no quiero perder este combate, tengo notch, y sí amigo, de algo tengo que vivir, ¿no? Así que vamos a empezar haciendo la típica T del Wither. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Salimos corriendo, los tres mirándome fijamente. Vale, creo que debería haberme comido una noche antes. Ok, están aquí los tres encima de mí, vale, vale, vale. Ufas. Vale, vale, potente, potente. ¿Están los tres aquí encima de mí, de verdad? Vale, 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 tranquilos, tranquilos. Opa, ok, 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 tranquilícense, tranquilícense. Sereno, moreno. Opa, opa, me quitan hasta el suelo. Ok, ya está por ripear. Pero yo también. Epa, 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 tranquilos. Epa. Mi agua, mi agua, por favor, gracias. Qué locura, brother. Vale, morido uno, morido uno. No le doy, eh. Toma. Vale, ya contra dos está más chill. Vale, muerto otro. Ok, así, así ya está más, más tranquilito, la verdad. Vale, 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 ya casi. Buah, es que me quita hasta el suelo. Bien. Tres vencidos. Pero, ¿podré vencerlos con una armadura de hierro y armas de hierro? Vamos a probarlo. Vale, nuevo día, nueva armadura de hierro. Vamos a probar si se puede vencer este jefe en modo difícil, digamos. Porque no tengo casi protección. Tengo las notch, pero básicamente porque si las notch va a ser tal vez imposible. Así que bueno, vamos a probar. Vale, vale, pequeñito. Vamos a ver qué tan potente estás. De una vez ya te estoy apuntando, hermano. Yo no te tengo confianza. Vale, a ver, no hace tanto daño con la notch. O es que no me ha dado, no sé. Creo que no me ha dado. No, no me ha dado, no me ha dado. Ok, ya, me acaba de dar. Vale, vale, vale. Vale, sí, saca bastante, bastante daño, ¿eh? Y tampoco es que le dé muchas flechas, que digamos. Vale, vale, vale. Tranquilo, 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 tranquilo. Somos amigos. Somos amigos. Tranquilo. 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 Vale, vale, cuesta, eh, cuesta Si, si la noche me hubiera muerto Hace tres años, amigo Buah, es que encima no le ha dado daño Casi Está complicado Porque se regenera aparte, creo Me quedé sin flechas Bueno, a ver Que se me ocurre, porque creo que con la espada no lo puedo matar Eh, no, con la espada no lo puedo matar Vale, vale ¿Puedo recoger esta flecha? Sí, ok, cambio Cambio de arco, porque no voy a poder Hacer nada si no tengo flechas Uy, me muero Uy Estuve nada de morir, amigo De verdad, estuve nada de morir Vale, vale, se nota mucho la diferencia de armadura y de armas Tuve que agarrar el arco, porque básicamente Aquí tengo infinidad y solo tengo una flecha Entonces, bueno, funciona Buah, como se nota la diferencia Ok, ya está Cuerpo, cuerpo Ufas Casi no tengo armadura ya, eh Uy, 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 uy Vale, vale Ya casi, ya casi Ya casi Se pudo, gente Se pudo, se pudo Bien, 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 bien A ver, me tuve que comer Alrededor de Unas 10 notch, más o menos No sé bien La armadura la tengo rotísima Tuve que cambiar el arco Y sin el arco no hubiera podido Porque literalmente no le hacía nada de daño No es un boss difícil Si tienen las herramientas Pero si no tienen nada Complicadito, eh Y bueno, gente Eso fue todo el video Básicamente una pérdida de tiempo Yo lo sé Tardaré de subir mejor contenido Y pues nada Espero que les haya gustado Espero que se suscriban Dejen like Y comenten lo que ustedes quieran Yo soy Shadow Bye